Carlos, en tu opinión, ¿por qué han destituido al coronel Pérez de los Cobos? Por hacer lo que le mandaba la ley. La cosa yo creo que es muy simple. En España, en estos momentos, la gente que más castigo soporta es la gente que cumple la ley. Lo hemos visto con el tema del separatismo, hemos visto otro tipo de linchamientos. Yo no descarto para nada que de los Cobos estuviese ya señalado. Y me consta, además, que los partidos separatistas se la tenían guardada y jurada. Son partidos que viven del odio y del rencor, y son partidos que lo único que saben hacer es destruir y apuntar a la gente que cumple la ley, porque ellos van en contra de la ley, en contra del Estado de Derecho, en contra de la Unidad de España. Ahora, el motivo por el cual en estos momentos se lo han cargado es, literalmente, por haber cumplido con lo que le exigía la juez Rodríguez Medel. La juez le dice, todas las investigaciones que se realicen tienen que ser secretas, cosa que yo creo que cualquier persona entenderá perfectamente con la presión política que hay. Estamos hablando de que este proceso judicial puede acarrear no solamente condenas penales, sino inhabilitación de los cargos. Y eso significa, literalmente, que este gobierno desaparece, cosa que sería lo mejor que nos podría ocurrir. Si eso pasa, y la investigación y el informe de la Guardia Civil, que lo único que ha hecho ha sido recopilar lo que estábamos informando, lo que estábamos todos documentando, además, con informes, con impresos, con documentos oficiales del Ministerio de Sanidad, del Gobierno, lo que ha hecho es recopilarlo y ponerlo en un formato judicial y entregárselo a la juez. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una bomba de relojería. Porque tú le estabas comentando, Javier, si tú empiezas a repasar todo lo que ha ocurrido, simplemente a nivel de hemeroteca, hay informes y advertencias, alertas, de la Organización Mundial de la Salud del 23 de enero y del 30 de enero. Hay informes elaborados el 5 de marzo. Hay informes elaborados el 6 de marzo. Hay prohibiciones de actos que tenían el mismo peligro, la misma peligrosidad de concentración y, por tanto, de contagio, que lo que podía tener el de la Iglesia Evangélica, y me estoy refiriendo al del 8M. Uno se decidía por criterio político que había que anularlos. Los otros no solamente se permitían, sino que se impulsaban desde el propio Gobierno y se mandaba gente. Y, además, se decía, por parte de supuestos técnicos, como Fernando Simón, que no había ningún problema en acudir. Si se recopila todo lo que ha ocurrido, las 10 reuniones que se mantuvieron con la Unión Europea, una de ellas, por cierto, el señor Salvador Illa, ni acudió. Los informes, las alertas, los informes de riesgos laborales dentro de la policía, que el 24 de enero ya alertaban de que venía una ola de contagios tremenda, y al responsable de riesgos laborales de la policía lo fulminan un 12 de marzo. Lo echan exactamente igual que lo que están haciendo ahora con Pérez de los Cobos. Es decir, si recopilas todo, es evidente que tiene que juzgarse. Es evidente que hay indicios. Yo no hago como ellos, que señalan ya con el nombre de asesino y de no sé qué a todo el mundo. Yo no hago eso. El único que puede juzgar en un Estado de Derecho son los tribunales. Pero en materia indiciaria, a nivel indiciario, ¿cómo no se va a iniciar este procedimiento? Si es obvio que había un Gobierno, es obvio que tenía alertas, es obvio que conocía los datos. Lo hemos publicado en OK Diario. Ocultaron una serie de datos que demostraban que el mismo 8M había 1.003 contagios en Madrid. 1.003 y los estaban ocultando. Y que se habían ido incrementando en los nueve días previos a ritmos del 50 al 60%. Había un estallido brutal. Lo había en la Comunidad Valenciana. También lo ocultaron. ¿Cómo no se va a juzgar? Que es lo que ocurre, que este Gobierno no acepta la división de poderes. No la acepta y no quiere aceptarla. Y al pobre Pérez de los Cobos, por hacer lo que le ha mandado la juez, iniciar la investigación e iniciarla en secreto, le han cortado el cuello. Por cierto, mi enhorabuena al cuerpo de la Guardia Civil por tener cargos como el Teniente General, el DAO, de la Guardia Civil, que ha dimitido. Le quedaba una semana, dos semanas para jubilarse y ha decidido hacer un acto honroso para el cartel y para la historia que tiene la Guardia Civil, de salir y decir, mira, me quedarán tal, pero yo me meto en un follón político porque me da la gana, porque este hombre tiene que ser respaldado. Efectivamente, por si el escándalo no fuera suficientemente mayúsculo, me imagino que este asunto viene a echar más gasolina en las brasas. El hecho de que el director operativo, el general Laurentino Ceña, haya presentado la dimisión, demostrando claramente que está en contra de esta decisión. Lo que pasa es que esto ya viene de muy lejos y empieza a ser ya una costumbre excesivamente dictatorial de este Gobierno. Cada persona que cumple con la ley y que tiene un cargo relevante es cesado. O sea, lo vimos con la abogacía del Estado y con el representante Edmundo Vale, el representante de la acusación, en el juicio precisamente del 1 de octubre, del golpe separatista, que también fue destituido. Lo hemos visto incluso previamente con Macarena Olona por investigar cosas que afectaban a PNV, cosas que afectaban al Partido Socialista. Fue forzada a salir de la investigación que estaba realizando en su momento. Lo hemos visto incluso con Segarra. María José Segarra, la ex ya fiscal general, no era una persona de derechas, era una persona claramente de izquierdas, a lo cual tiene todo el derecho del mundo, pero era una persona respetuosa con los fiscanes de sala en el juicio por el golpe separatista del 1 de octubre. La quitaron por petición expresa de Esquerra y la quitaron fuera y pusieron a Dolores Delgado, una persona que venía a hacer campaña por el Partido Socialista. Es decir, les da lo mismo. Para ellos la obscenidad política, el dejar en evidencia que son aspirantes a dictadores y si les dejamos serán dictadores de facto, les da lo mismo. Ellos quieren el control, quieren el poder y lo ejecutan. Lo que está claro es que todavía queda independencia judicial porque a la jueza Rodríguez Medel no se la puede acusar de ser el PP. Ella fue la que instruía los casos de los másters famosos, tanto de Pablo Casado como de Cristina Cifuentes. Mira, yo en esto hay una cosa que tengo muy clara. María José Segarra, lo hemos comentado antes, tiene su ascripción política. Eso, en un Estado de Derecho, a nadie se le puede juzgar por una situación así. Todo el mundo tiene libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad de opinión. Lo único que tienes que hacer es actuar en el cargo donde estés con la independencia debida. Si Rodríguez Medel decide que tiene que investigar a Pablo Casado, pues la investiga. Si decide que tiene que investigar a Cristina Cifuentes, pues la investiga. Si decide que tiene que investigar a Marlaska o a Illa o a Fernando Simón o a Pedro Sánchez, pues tiene que tener las manos libres para investigarlo. Si Segarra, por muy de izquierdas que sea, es una persona que está dejando actuar a los fiscales de sala y están haciendo su trabajo, tenemos que reconocerlo y punto final. Y ya está. En eso se basa un Estado de Derecho. Nosotros no vamos en contra de la libertad de pensamiento y la libertad política. Son ellos. Son ellos los que van en contra. Van en contra porque te obligan a que tengas que comportarte de una manera de adscripción política en los cargos que exigen para el funcionamiento de la democracia de una determinada independencia, de una máxima independencia. Ellos están bombardeando la capa fiscal. Están bombardeando la capa policial. Están bombardeando la Guardia Civil. Están bombardeando la Abogacía del Estado. Han bombardeado al Banco de España con críticas cuando les advirtieron de qué era lo que iba a pasar. Están bombardeando todas las instituciones. Porque saben que la forma de derrocar nuestro sistema constitucional es bombardear sus pilares. Y sus pilares son sus instituciones. Y al coronel Pérez de los Cobos tampoco se le puede acusar de ser del PP. Ocupó altos cargos. Fue asesor de Zapatero. Fue asesor de Rubalcaba. Y además tiene una hoja de servicios impecable. Siendo capitán fue el guardia que consiguió salvar la vida de Ortega Lara porque se empeñó en mover una maquinaria hasta que encontró el Zulo. Si el problema no viene ni de Pérez de los Cobos, no viene de Segarra, no viene de Edmundo Bal. Viene de quien quiere que se comporten como soldados. Perdón, voy a quitar la palabra. Porque soldado es una profesión excesivamente digna como para utilizarla ni siquiera metafóricamente. Quiere determinadas personas que obedezcan sus órdenes de una forma totalmente disciplinada por ascripción ideológica, por ascripción sectaria y por ascripción política. Ese es el problema. Y este gobierno lleva demostrando desde hace mucho tiempo que lo único que quiere son esbirros. No quiere profesionales, no quiere independientes. Quiere gente que ejecute su plan político. Y su plan político es evidente cuál es en estos momentos. Ellos en una determinada fase negaron lo que ocurría. Nosotros hemos mostrado esas informaciones donde se puede ver una fotografía tremenda y dantesca de que había en los nueve días previos al 8M un estallido en dos comunidades autónomas, en Madrid y en Valencia. Un verdadero estallido de casos, incluso en el caso de la comunidad valenciana, hasta de hospitalizados. O sea, el día en los que se estaba, o los días en los que se nos estaba diciendo que no pasaba nada, la comunidad valenciana acumulaba más de 150 personas hospitalizadas por COVID-19. El mismo día 8M, en Madrid, había 16 personas fallecidas. Y había 50 y pico, casi 60 personas, que estaban directamente ingresadas en unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo puedes decir que no hay un problema con el contagio del coronavirus? Pero ellos tenían que dibujar esa fotografía. ¿Qué era lo que querían en esos momentos? Cargos que no dijeran eso. Se pasó eso. Quitamos la posibilidad de alertar a la población. Han provocado un foco y han provocado estallidos. Han provocado una ola de contagios. Esas olas de contagios han costado vidas. Y como ahora están literalmente tiritando por las reclamaciones judiciales, ahora quieren gente que ejecute el mismo plan, pero negando toda la materia, todos los hechos que tienen que llegar a los jueces para que sean juzgados. Por eso le cortan la cabeza a Pérez de los Cobos. Veremos qué es lo que sigue ocurriendo. Ahora, como tú estás diciendo y estás diciendo muy bien, la juez Rodríguez Medel no es cualquier juez. Y, oye, ella tiene familia de la Guardia Civil, ella tiene un respeto espectacular por ese cuerpo, por el cuerpo benemédito. Yo espero que esto llegue hasta el final. Es más, tengo la sensación de que están siendo tantos costanoscenos por esa impunidad que les ha dado esta dictadura mediática, esta dictadura opinativa que tienen, que creen que pueden hacer cualquier cosa. Y yo veo a la población española, veo a los jueces demasiado convencidos de que tienen que ser más independientes de lo que han sido nunca, veo a la población con un cabreo sideral, veo a un montón de capas judiciales, a capas policiales, a capas profesionales, a capas sociales en general, que tienen muy claro que no se puede marchar una persona de rositas después de haber provocado lo que han provocado en materia humanitaria y la que nos va a tocar vivir en materia económica. Este escándalo está en mayúsculo, que ahora seguiremos comentando, y que sin duda enturbia a otros, pero no quiero pasar por alto, ya que estamos charlando, que me comentes, aunque sea muy brevemente, la exclusiva que ofrecías ayer en OK Diario cuando decías que el gobierno prohibió a las residencias que las familias sacasen a sus mayores contagiados en pleno colapso del coronavirus. Respecto a los ancianos, el gobierno insiste en echar la culpa a las autonomías, pero el mando único de ese tema es Pablo Iglesias. Exactamente, hay dos informes, realmente la noticia se fracciona en dos informes distintos, uno es del 5 de marzo, cuidado con esta fecha, porque evidentemente fue nueve días antes de decretar el estado de alarma y fue claramente antes del 8M, 5 de marzo. En ese informe del 5 de marzo, el Ministerio de Sanidad, Consello Oficial, recomienda a las residencias, y además lo pone como una recomendación expresa para los directores y gerentes de las residencias de mayores, y les dice que donde tienen que estar cualquier persona que tenga una afección en materia respiratoria de tipo agudo, es decir, justo el cuadro que delata el coronavirus, y además el informe era sobre el COVID-19, sobre el coronavirus, tiene que quedarse confinado dentro de su cuarto, ni tan siquiera puede salir a las zonas comunes. Es decir, a partir del 5 de marzo, se obligaba a la gente mayor y se obligaba a las residencias, porque una recomendación del Ministerio de Sanidad, cuando sabes que puede haber una responsabilidad civil o penal, no te la juegas y la asumes como una orden. Se obligaba a que la gente se quedase en sus cuartos, no a enviarlos a los hospitales. El tema es dramático porque ese 5 de marzo no había ninguna situación, no había ninguna sensación de colapso hospitalario. Se podían haber enviado a los hospitales perfectamente para salvar sus vidas. Y el 24, el 24 de marzo, como estás narrando, ocurre y se emite un segundo informe, donde directamente se dice que cero visitas, no pueden acudir, y además ahí sí que ya se da como orden expresa, y, cuidado, no pueden acudir para llevarse, para atenderles familiarmente, para llevárselos a los domicilios. Se esgrime, lógicamente, un criterio de que hay que evitar que generen focos de contagio, pero claro, mi pregunta es muy básica. Vamos a ver, me parece maravilla que usted diga que los familiares no se los pueden llevar para atenderles y cuidarles si usted los va a cuidar. Pero si usted no va a hospitalizar las residencias, si usted no va a garantizarles que sean hospitalizadas estas personas, si tan siquiera les va a garantizar los test, usted no puede negar, no solamente un derecho, sino un deber humanitario de atender a tus familiares. No puede hacerlo. Y lo hicieron, y lo hicieron. Dejaron confinados, los dejaron sin contacto con sus familiares, y prohibieron a los familiares que acudieran para rescatarlos. Oiga, si usted los va a atender, me parece muy bien que usted diga que los confina en las residencias, pero usted no puede confinarles si les va a negar la asistencia hospitalaria de vida. Y ocurrió así. Ocurrió literalmente así. Y como tú estás indicando perfectamente, Javier Algarra, esto va explicando el por qué está tan escondido con el tema de las residencias Pablo Iglesias. Él asumió el mando único, igual que lo hizo Illa en materia sanitaria, él asumió el mando único en vicepresidencia social, en asuntos sociales. Las residencias son asuntos sociales. Y quien tiene la responsabilidad de lo que ha ocurrido ahí dentro, y de esas órdenes, que son selladas por el Ministerio de Sanidad, pero quien las hereda y quien las ejecuta, es Pablo Iglesias. Carlos, vamos de escándalo en escándalo. Esto seguro que tendrá muchas consecuencias. Carlos Cuesta, director de Con España Acuesta, aquí en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.